Ok Una bicharaña Amigo o enemigo Enemigo Dice que enemigo Dice Ok Más agua de color rara Ok Que interesante grieta Not bad Not bad Me voy a ver este oro Porque Porque si Porque debería dejarlo Si no Así como que quería dar una razón Pero pues Más bien la Porque debería dejar el Si no 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 veo la razón Vamos a ver también esto Mira entre la XP Y que aparte ahorita Necesito bastante redstone Pues me sale worth it Picar un poco de redstone Aquí De pasada Ok Con la cantidad de redstone Que hay aquí Un momento redstone Ok What Yo no sabía Yo no sabía eso De que Dependiendo del tipo de agua Cambia el Cambia el bioma De Perdón Dependiendo del bioma De que cambia el tipo de agua Yo iba a decirlo Totalmente al revés Más adamantium Ok La verdad es que no sé Qué tan buen mineral sea No recuerdo cuál es ese mod Que te dice cuántos picotazos Dura una herramienta Tal vez sería bueno Tenerlo Y ver si el adamantium Precisamente es más resistente O sea Dura más con el tiempo O es No más por el nombre De adamantium Así que Bueno Es que el adamantium Si recordamos Es el material Con el que están hechos Las garras de Wolverine Bueno O sea no existe ¿Verdad? Pero No es un material Que exista según yo Pero 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 el nombre está cagado La verdad Voy a pasar del largo De esa redstone Porque ya tengo Casi dos stacks Bueno no es cierto Necesito la XP Bueno no es como Que la necesite Uy como la necesito Pero Si encuentro XP ¿Por qué no agarrarla? Voy a picar Hasta que se me acabe El pico Entonces Se me fue Se me fue La luz Se me fue La luz La luz Más hierro Ok Me sirve Me sirve Creo que nunca hay que rechazar el hierro De hecho me guste Encontrarme un pollito Y hacerme una granja de pollos Está increíble Los minerales De diamantes Son más comunes En los biomas De mesa Sabana Y tundra Hola Lo googleé No pues No sé en qué bioma estoy Bro Yo creo que estoy en Tundra Bueno ni siquiera sé Cuál es el bioma Tundra El de mesa Ni idea En pantano Ah pues si mira Estoy literalmente Debajo del pantano Bro En teoría debería Entonces encontrármelo Aquí bro Pero No vi Es en serio Realmente Estábamos hablando De eso Bueno Es Qué cagado A ver cuántos son Sí No Hay mucha lava Y temo de que se quemen Estas mierdas Bro Ok No parece haber lava abajo Ok Perfecto Cuatro diamantes Perfecto 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 O sea literalmente Perfecto Voy a tirar esta madre Porque no No me sirve De nada Wtf Ahí está Perfecto 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 Existe un glitch Para duplicar Los materiales Bro O qué Tengo que hacer Y aún mejor Es que ya tengo Lava cerca Bro Aún mejor Eso para mí Es aún mejor Que tengo lava Muy cerca Bro Ah What Ahí está No es que Cagado Literalmente Estábamos hablando Y por ejemplo Ahí en esos casos Que recomienda Seguir derecho O ahí donde Encuentro diamantes Ir a la izquierda O darle a la derecha O eso ya es pura superstición O sea O no No afecta nada El seguirle Izquierda o derecha Ok Se me acabaron Todos Se me acabaron Completamente Todos Mis Eh Todo mi pico Mis Mis tres picos Te voy a tres picos De hierro Eh Vámonos de regreso Para abajo Para abajo Para abajo O más bien Para arriba What Me acabo de dar cuenta Que la lié Pardísima Pero Eh No pues No pues Chingón La neta Encontramos ya Un montón De ¿Cómo se dice? Encontramos ya Muchos recursos Hierro Redstone Diamantes Bro Es lo bueno Que encontramos ya Por fin Diamantes No sé si No sé si No sé si Glichearlos La verdad Aquí Ok Aún no se transfiere De este otro lado La tierriti La tierrini Pero no Me pasa nada Lo al menos No No Es que a poco Y se acabó Oh Lol Bro Vamos a poner esto Aquí Vamos a poner un poco Más de lava Estoy impresionado Que ya la lava Se me haya acabado Pero bueno Mira Ya Vamos Vamos Muy bien Ulala El NR Ah NR4 Que anda Caraca Saludos Bro Pues para que no tardes En regresar Yo te sugiero Cambiar de lado Regularmente Y regresar A la línea central Ah Bueno Si es cierto Tienes razón Porque imagínate Si me voy Todo derecho Hasta el infinito Bro No Estaría bien Cabrón Bueno Yo digo No Estaría muy cabrón Este Ok Tenemos ya más hierro Perfecto Tenemos un montón De piedra Que de hecho Esta piedra Déjame la voy poniendo Acá Eh Que más Que más Que más Que más Que más Los ciegos Me llaman Por videollamada Y dicen Que me veo duro Que pedo No Es que pedo Que onda Que onda Crack Como andamos Bienvenido Bienvenido Estamos aquí Lo que viene siendo Minecraft Que por cierto Aprovechando Este 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 Momento Los invito A que se suscriban Dejen su like Compartan el video Con sus amigos Si es que les gusta Y síganme en todas Mis redes sociales Los links están en la descripción De este video de YouTube Y por cierto Estamos en vivo en Twitch Para que me sigan también Y si quieren estar por aquí Pues apoyando Ya se da Sunburns Dice XD Estoy desde el celu Porque es otra cuenta En la que estoy Ah Dale Dale Vale 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 Nice Don't worry Don't worry Crack Don't worry Be happy Aquí vamos a agarrar Pues creo que el adamantium Vamos a ponerlo aquí Adamantium Que pedo Eche recurso loco A ver Bueno no es cierto Iba a hacer otra cosa Pero no Ya sé que Me hace falta En la parte de la redstone Me hace falta Hacer este tipo de bloques Ok Ocupo de este tipo de bloques Perfecto Mira Tranquilito Yo tengo este tipo de bloques Pero miren A montones A montones A montones A manos llenas Así que no hay Branky Voy a ocupar 10 Creo yo Si 10 O cuantos ocuparé Creo que si Vamos a dormir Dice Checa los mensajes Bro Porque estás Dice Que estás haciendo Ahorita bro Para la de la puerta Ah si bueno Ahorita que fue Bueno de lo que acabo de hacer Digámoslo hace un momento Este Hice una mina Que está de ese lado Esto es mi base Es humilde Pero es un trabajo honesto Ahí hay una araña Es una base subterránea La idea es que se haya De varios niveles Por ejemplo aquí Pienso ponerle No sé Cofres No sé Cosas Poner cosas No sé exactamente Todavía muy bien Que voy a poner Pero poner cosas Acá tal vez Estanteros Para armaduras O más cofres Y ponerle más cosas No sé La verdad no estoy seguro Y pues ahorita Tengo ya los recursos Suficientes O necesarios Para hacerlo De la puerta Que por cierto A ver me mandó Por ahí Vamos a verlo rápido Aquí Que me mandó Lo de la puerta Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Ya recuerdo O sea yo más o menos Recuerdo haber hecho Una puertita O sea no hay mucha No hay mucha Brankiri En teoría Si a huevo Claro Soy un Pero si que es que Casi soy un master Bro Luego aquí Obviamente Si claro 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 Y luego ahí Obvio 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 microbio Si 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 Luego ahí Pim pam Pim pam Placata Placata Perfecto bro Perfectísimo Si Super claro Como el agua Tan claro Como el agua El pedo El pedo Me falta La base se ve God Se ve bien Se ve chido Gracias Gracias bro Se ve Estoy tratando De hacer Mi mejor esfuerzo Ok 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 Ah no Espera 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 Me hace falta Aquí unas cositas Donde lo puse Ah no Yo dije Que pedo Que poner Que bro No Más bien Era aquí Dije Algo me falta Ah Estoy wey Y aquí Listo Ya tenemos esto Tenemos esto Vamos a hacer Otra vez 10 Que me hace falta Bro No Me hace falta Un montón De What A ver aquí Ponemos esto Así Así Otra vez 10 Ok Ponemos Estas 10 Aquí Pim pam Echecitas Bro Uh la la Chulada El agua No es clara Es Col Que Es Col Me ponan XD Y yo ya le estaba Leyendo Estaba creyendo En el 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 Yo dije Que Yo hasta lo iba a leer Y todo Así Dije Me funan A ver Luego esto se pone Así Luego esto se va a poner Así Luego Ah Dios Mío Ah no es cierto No es cierto Los estaba Verbeando Pero quería ver Cómo reaccionaban Yo dije Me faltan unas Antorchas Pero las pude hacer Yo Ay papaya De celaya Ay quería Estonudar Ya no Se me fue Ok Perfecto Déjame Nada más Ocupo 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 Unas placas Bro XD No Esas están Muy cagadas Los de A ver ¿Cómo se llama? Placa Aquí está Placa De presión De piedra Ah Nada más Me alcanzó Para una Ah XD Shit Oh pues Estoy trolleando Estoy trolleando Bros Ahí está Nice Quedé trolleado Así miren Así Vamos a ir Para aquí Ponemos esto Aca Y yo diría Que por aquí ¿No? O sea Ahí se vería Fresh Ahora Ocupamos Ay Si seré No 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 Soy Bárbaro Neta A veces A veces Hasta yo mismo Me sorprendo Soy Bárbaro Soy Bárbaro La Neta A ver Vamos a hacer Pues mira Tenemos Bueno La No Mira Voy a guardar El Adamentium No sé Que tan resistente Sea Pero Este Mejor Voy a ir A lo clásico Voy a esperar Un poquito Por 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 El hierro Y Al no falla Al clásico No falla Ah no Y de hecho Ahorita que lo estoy pensando Ya tenía Un lingote De sobra Simón Aquí lo ponemos Pim pam Puestísimo Excelente Listo Luego de aquí Ponemos esto así Según el Según las referencias A chinga A chinga A chinga ¿Qué es eso? Ah Cabo No me acuerdo De eso Mandé Ok Ahí está Ahí está Perverso Perverso Ahora esto va a estar así bro Y después de eso Vamos a hacer esto, mira Tengo el Twitch en blanco Y le pongo, ¿qué? Tengo el Twitch en blanco y le subí el brillo a tope WTF ¿Quieres quedar ciego bro? No haga eso Ay papito Ay papá, andla Tus hijos vuelan Mmm Eh Ir Ay papá, andla